Bueno chavita, es una historia que va a contar Chavarrías, por favor no se meta. Ya Alan, está bien, sí, ya. Bueno, esto pasó en Italia 90, donde yo cada semana compraba una tarjetita telefónica para llamar a mi señora y a mi hija Susan. De ahí sucesivamente era muy caro, carísimo. La llamada duraba 3, 4 minutos, tal vez le costaba unos 10 dólares en ese tiempo, era carísimo. Y yo llegué y compré la tarjeta, compré otra tarjeta, ya me marcaba, se aprobaba. Y llegó un día que llamé a mi señora y me extrañó porque lo que durábamos era 5, 6 minutos, eran 15, 20 minutos y yo seguía hablando con mi señora. Y de ahí me dice, uy, hoy sí nos ha rendido. Claro que sí, le digo, y voy a ver, digo, qué raro, sí. Ok, ahorita la vuelvo a llamar, voy a probar la tarjeta, perdón. Y llegué y volví a llamar otra vez y me entró la llamada. Y de ahí entonces llamé a unos tíos, a mis tías, a mi madre. Llamé a mis hermanos, la tarjeta, era la tarjeta, sí. Llamé a mis hermanos y así sucesivamente hasta un primo que estaba medio enojado se alegró. Y como Claudio Jara y el Gordo Mora, que era el masajista, eran los que siempre, entonces llego y le digo, Claudio, viera qué me pasó, préstemela. Y le presté la tarjeta a Claudio Jara y Claudio llamó también a todos. Y el Gordo Mora llamó también a su familia. Para no cansarlos con el cuento, el Gordo Mora dice, voy a hacer una lista para aquellos que no pueden. Mauricio Montero decía, solo que llame a la mate Chayote, yo o algo así, decía Mauricio Montero. Pero entonces sí, se hizo una lista y la tarjeta mía pasó por cada jugador para que se comunicara con sus familiares. Tan es así que el señor Bora me la pedía, tipo 10 de la noche que ya se cerraba porque teníamos que ir a dormir. Y Bora llamaba a los amigos a México, Argentina, Checolovakia, con la tarjeta. Y fue, oiga, fue un premio, fue un premio muy lindo. Aquí traje, aquí traje la tarjeta que, para que la puedan observar ahí, aquí está la tarjeta. Uy, qué bueno, ¿ah? Era una tarjeta para disponible todo el... Es más, todavía sirve, todavía sirve, aquí tiene, miren, no es. Pues todavía va el teléfono público ese y está ahí. No, yo creo, Cristian, véala, de verdad, véala. No, no, no es. Qué buena, uy, qué buena. Dicen que todavía están pagando esas llamadas. No, imagínense, mambo. De la empresa... De la empresa... 34 jugadores más. Uy, qué buena. 22 jugadores más. Los tíos, los primos. Como 10 dólares. Y era de 5 mil liras en aquel momento. En ese tiempo, sí. Que la lira era la moneda italiana antes de que llegara el euro. Y está como nueva, qué linda, ¿verdad? Espectacular. Chavita, te voy a decir algo. Lo que usted no sabe es que ese fue el premio del fideicomiso de la federación de pagarle a la telefónica para que les llegue a... Ya se sabe dónde está la plata del fideicomiso. No, no, viera que usted sabe, Cristian, y amigos aquí, compañeros, que uno en ese momento está de tal vez mes y medio fuera de su familia, de sus hijos, y que no sabe nada en ese momento, y que le llegue, pues, tome, vaya, llame a su casa. Pero, ¿cómo? Vaya, use la tarjeta. Y así sucesivamente fueron los 22 y el cuerpo técnico que usaron la tarjeta. Alemán, ¿usted lo hubiera hecho? Para la bien de todos. Chavar, esa sí es la verdadera. A una liga la llamada. Alemán alquila el teléfono. Alemán alquila el teléfono. A una liga la llamada. Por minuto. Sándo se perdió la tarjeta, ¿verdad? Sí. No, no, en la lista, en la lista del Gordo Mora, que era el que había hecho la lista, a mí me puso a las 7 de la mañana. Le digo, hombre, 7 de la mañana, le digo, 7 de la mañana, allá son, le digo, allá están durmiendo en mi casa. Le digo, no, 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 a mí debe peorear. Yo soy el dueño de la tarjeta, si no la quito. Qué bueno.